Yo ahora hago la intro como si estuviese sonando mentalmente en vuestra cabeza. ¿Qué pasa? Es jueves, es la vida moderna. Hoy estamos outdoors. ¡Estamos en el ruido! Se acabó el ruido, empieza la... No, se acabó al revés. ¿Cómo es? El sonido. La voz dentro del ruido, ¿no? La voz en medio del ruido. La radio. Bienvenidos al ruido, hoy nunca mejor dicho. Perdón, el programa patrocinado por... Patrocinado por nuestros amigos, porque ya son amigos. Son amigos. ¡De LEA! Amigos personales de LEA. ¿Habéis visto alguna vez que cuando... ¡Dílomelo! Si intentas aplaudir con el micro puesto aquí, parece que te falta un agua. ¡Bravo! ¡Lea lo mejor! Es que siempre tienen productos. No dejan de sacar productos. Productos, toallas higienizantes. A ver. ¡Lea lo mejor! Bueno, míralo. Es que dice... A ver. Nuevos lanzamientos. A ver. Esta semana volvemos con dos nuevos lanzamientos dedicados a la higiene personal. Dos nuevos lanzamientos. Spray higienizante. A ver, higienízame la puta cara. ¡Oh, oh, oh! ¡Higienizo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sorganizamos e higienizo! ¡Oh! ¡Oh, dios mío! ¡No, higienízame el micro! ¡Oh! ¡Que lo pueda chupar! ¡Oh, la radio! ¡Oh, oh! ¡Oh, cómo higieniza! Notas cómo te higiene. Joder. A ver el lanzamiento. Pero, perdón, que nos piden que viene con un nomatopeya, el briefing, ¿eh? Ah. Dice, spray higieniciente, llévalo a cualquier parte y con un solo flish. Tus manos desinfectadas con un agradable aroma. Sí que es agradable el aroma, ¿eh? ¡Hostia! A ver, qué flish tan agradable. ¿Te higienizo? Higieniza. ¡Uy, qué flish! ¡Qué tan agradable! ¿Vale? ¡Higienizlea! Es bastante muy agradable, ¿eh? ¿Y qué más productos nuevos? Pero, ¿cómo siguen sacando productos? ¡Oh, ojo, ojo! No puede haber más productos. ¡Vaya! ¡Mascarillas, Lea! ¡Unas toallitas higienizantes! A ver. ¿Y estas qué pone? A ver. ¡Aloe vera y glicerina! Pero no hay un nomatopeya, no hay. ¡Fruf, fruf! Claro, es que ¿cuál es la nomatopeya de frotarte una toallita por la mano? Lo sonorizamos y lo vemos. A ver. ¿Qué clase de sonido generará una toallita, Lea, higienizando la cara? ¿No tenéis la sospecha de que ya solo sacan productos para nosotros? Que es por sorprendernos. Vamos a seguir mandando las cosas. Que no lo saquen ni al mercado. Que esto no existe en el mercado. Pero mirad a ver si estamos cobrando esto. Yo creo que tiene un departamento de IA, ¿no? ¿Cómo se llama? De I más D. De I más D. O IA, ¿a qué te refieres? Un departamento de IA. Sonorízame. A ver, un momento de silencio. Coque, a ver, esto es un reto para ti, ¿eh? Porque hay mucho ruido de las máquinas de refrigeración y esto es el sonido más sutil que se ha sonorizado nunca en la historia de la radio, ¿eh? Una toallita sobre una mano. Es muy sweet, ¿eh? Smooth. A ver. Ahí va. Esto no se sonoriza. ¡Entra! Se me ha caído. A ver otra vez. Esto es lo más suave. Esto es lo más suave que se ha sonado. Ahí está. A ver cuál sería la onomatopeya. Con un simple... Tus manos quedarán higienizadas. Vale. Me voy a higienizar un poco la cara. Vale, además, para refrescarte el cuello. Ahora que hace calor aquí, curiosamente, estando en diciembre casi. El cuello este que sudas por aquí cuando hace... ¡Oh, qué gusto! Bueno, madre mía. ¿Estáis bien ya? ¿Estáis físicamente bien? Pero es que esto ya es más allá de la higiene. Esto ya es un bienestar moral. Moral. Exacto. Léa te hace mejor persona. Yo no sé si... ¿Pone en el briefing si se puede echar a la puta cara directo? No lo pone. Pero se podrá, ¿no? Ah, bueno, es para manos. Bueno. Bueno. ¿Cómo sabe el gel? Pero, perdón, pone aquí limpieza de manos sin agua. Ah, vale, vale. Sin que te laves con agua, pero esto es agua. Yo insisto, yo creo que estos productos son solo para nosotros. A ver, las manos. Esto es como una... Como besito. Vamos a anunciar productos... Para mantener la amistad. ... que no están en el mercado. De los de este estilo es el mejor spray que he visto, ¿eh? Sí. Lo digo en serio. Vale. Huele bien. Gracias a Léa una semana más por enviarnos sus cosas, que es que de verdad, que son nuestros bros, ¿eh? Nuestros sis. Una gente magnífica, hombre. Una gente que además noble. Noble, noble y buena. ¿Se coge eso por cámara? Mira. O sea, puedo hacer... Estoy higienizando el ambiente. Higienizando Madrid. Sí. Uf, como higieniza, uh. Hostia. Vale. Bueno, venga, vamos. Bueno, Léa. Muchas gracias como siempre, ¿eh? Léa, lo mejor. Los mejores productos. Déjale aquí la bolsa a don Alejandro. Y ahora. Gracias. Estamos para gente que no... Claro, no hemos narrado, no hemos dicho, pero bueno, se habrá intuido por el sonido y todo, que estamos en la azotea de nuevo. Hacía meses que no veníamos. Estamos contemplando España. Haz un plano de España, vea. Bueno, la última vez fue en el salón de máquinas. El casetón de máquinas. El casetón de máquinas. Ahí si siguiésemos todo recto para allá, pues llegaríamos a Barcelona. Efectivamente. Bueno, no, a Valencia. No, a Valencia para allí, Barcelona para allá. Barcelona para allá. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Bill Gates, tonto! ¡Que eres tontísimo! La gente mira para arriba, ¿eh? ¡Con el 5G! Bueno, es que desde aquí se ve el 5G. ¡Bill Gates! Vea, saca la... Ahí está el edificio de Telefónica. Ahí se ve el 5G, ¿eh? El 5G, por ahí entra. Bueno, vale. Hemos subido aquí porque... Vemos a Miguel Bosé trepando por la fachada. Intentando desmontar la antena de Telefónica ahí con sus manos. Para desmontarlo. ¿Por qué estamos aquí? Venga, vamos a contarlo. A ver, estamos aquí porque... Hemos subido por un motivo. Hemos subido por un motivo porque ayer, Fran, de Ferrayas y Movidas, nuestro nuevo partner empresarial, nos trajo una matraca gigante, madre de matracas. Una vez más una broma se nos fue de las manos. Efectivamente. Y comprobamos que no se podía operar esa matraca en espacio indoor. Exacto. Entonces, hemos subido a la azotea para ver si conseguimos mover eso y a ver qué ruido hace aquí arriba. Pero, previamente, queremos acordarnos de otro señor... Ha pasado una cosa bastante graciosa. Ha pasado una cosa que es graciosa. Cuéntala. Que es que nos ha traído otra matraca. Nos la hemos encontrado en la puerta de la radio. Muy grande y cebollas por el cebolleo. Eso es. Y ha sido bonito porque el señor nos ha dicho... Ahí está. Bueno, traerla, Nacho. Ahí está la... Ha traído una matraca bastante guay. Bastante muy guay. Que cualquier otro día habría sido la hostia. Claro, pero ha tenido una mala suerte. Ha tenido una mala suerte. Claro, es lo típico de Cristiano Ronaldo con Messi. Claro. Claro. Exacto. Claro. Ha traído una matraca bastante guapa, que pone al cebolleo y es como de colores y tal. Se lo ha borrado muchísimo. Pero... O sea, en otro momento hubiera triunfado. Sí. En otro momento, sí. Y además ha traído cebollas también, porque el señor debe tener... Y pone aquí la vida moderna, Broncano, Kekei Natius. Pone... ¿Qué pone aquí? The Real Sweet Onion. A ver. Es la marca de cebollas. Eso es. Del cebolleo. Le damos un poco a ver cómo matraquea. Funciona. Pero yo creo que esto habrá que hacerlo... ¿Quieres hacerlo tú, Nacho? Suelta. ¿Te cojo el micro? Yo solo puedo. Sí. A ver. Pero cuidado a ver si se va a soltar y nos deja tontos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Suela un poco. Hombre, suena, suena. Suena, pero no apabulla. Vale. Bueno, un aplauso para esa matraca que nos ha traído un señor con cebollas. Elegiste un mal día, pero muy bien. Ha elegido un mal día y la matraca es bonita y está guay. Perfecto. Pero... Pero es que resulta... Claro. Muchas gracias a la gente de las matracas, pero es que pasa, Fran. Hemos conocido a Fran. Es que mira lo que ha traído Fran. Es que están locos, ¿eh? Recordemos, de ferrallas y movil. Ferrallas y movil, recordemos, partner de Imardé de la vida moderna. Exacto. Estás eclipsando a estos señores. Está de mal porque es majísimo. O sea, es que lo hemos conocido bastante. Sí, sí, el señor es un fenómeno. Vale, pero claro, solo viendo la... Esta que ha traído él... Perdón, perdón, se llama Daniel, has dicho. Daniel. Vale, por decirlo bien. Daniel, muchísimas gracias, perdón. Pero la matraca de Daniel está guay, pero está hecha con materiales más endebles, pesa menos, hace menos ruido. Creo que ha aprovechado un palé. Ha aprovechado un palé. Sí, pero claro, la madre de matracas es que viendo aquí es que tiene unos rodamientos de camión, una madera de 5 centímetros de grosor. O sea, esto es terrorífico. Sí. De hecho, lo que tiene ahí va a leer es la lengüeta. Bueno, pues esto es lo mejor que ha pasado en Madrid desde la inauguración del Hospital de Ixema. Desde la línea 10 del metro. Desde el soterramiento de la M30. Prácticamente la ingeniería da un paso más. Fran, esto… Esto, ahora, Gallardo, que le gusta mucho… Sí, hombre, la ingeniería. La ingeniería. Yo solo por sacar un pero, que fíjate qué pero es. Claro, para cambiar de palo… Le hemos quitado la manivela pequeña y le hemos puesto el palo, palo. Y está preparado para hacerlo con una llave inglesa. ¿Podrías adaptarla para hacerlo todo con una llave Allen? Una llave Allen del tamaño… Pues tú imagínate. Claro. Es que hay que ir a una llave Allen como la polla un tonto. Como el cuello encantador, ¿eh? Claro. Claro. Vale, era la pregunta técnica. Vale. A ver, esto… Eh, Fran… ¿Qué materiales he utilizado para hacer esto? Una navaja suiza. ¿Qué? Bueno, es que lo has hecho todo con un cuchillo. Este codo, ¿qué sentido tiene todo esto? Fran ha traído un pequeño codo de tubería… De fontanero. De fontanero, con unas cuerdas atadas. ¿Esto para qué vales? ¿Para qué sirve? Un útil, justo esto, que ha sido la idea de Carlos, que es realmente… Tu socio. De mi socio y es el listo. Sabemos que Carlos es tu amigo imaginario. ¿A qué se dedica Carlos? Carlos. Carlos es ingeniero industrial. Claro. Carlos es su cuartada. Claro. Esto lo ha hecho Carlos. No, no, no. Es lo mismo que le decía a tu madre en cualquier ocasión. Lo ha hecho Carlos. Esto fue Carlos. Mira lo que ha hecho Carlos. Ha vuelto a quemar la papelera, Carlos. Carlos ha vuelto a quemar. Todo este semen lo ha hecho. No, no, no. Que la cosa es que esto lo… El que tiene todas las ideas y el que hace todo el desarrollo es Carlos. Vale. El que nos graba es Sergio. Vale. Y yo simplemente vengo a hacer el son normal. Vale. Vamos a subir los tres, pero por el tema del COVID está claro. Claro, es que era difícil. Y ahora ya no me enrollo. Esto de aquí es un útil para poder operar esto. ¿Un útil? Sí. Bueno, una utilidad. Porque habéis hablado con Isaias Lafuente y no ha podido subir… Es que le hemos propuesto a Isaias que se hubiese a manejar la matraca y nos ha dicho que tenía lío porque tenía que hacer el programa suyo. Claro, claro. El rey Arturo de la matraca. Eso es. Entonces, ¿esto te lo enganchas en el cinturón? A ver. Esto es un poco por si nos estáis oyendo solo un poco como el que se pone en la bandera, el que lleva la bandera. Para portar el estandarte. Exacto. O en Semana Santa a lo mejor un achon de estos. ¿Me lo pongo? Vale. Pero qué bonito llamarle a una persona un útil. Un útil, sí. ¡Un útil! ¿Dónde me lo pongo, Frank? Se lo grito a alguien por la gran vía. Vale. ¡Un útil! ¡Un útil! Que parece inútil, pero no. Claro, es que la gente igual se confunde. Tiene dos pequeños bosquetones. En la otra trabilla. Vale. De tal manera que… Y esto ahora… Aquí ya encajaría el mango. El mango gordo. Vale, intento sujetarme el micro, Nacho. Vale, ahí está, sujetando el mango gordo. Intenta moverla yo. Ponte el casco. Sí, el casco es importante. Nosotros nos vamos a apartar ligeramente. Vale, suéltala. Pero espera. Joder, cómo pesa esto. Me cago en la hostia. Este útil es súper guay. Vale, cuando la vayas… Este útil, o sea, bien aplicado. Está apoyado. Pero esto pesa 50 kilos, ¿eh? ¿Cuánto pesa esto? Vale. Venga, inténtalo. Vamos, David. ¿La intento mover? ¿En serio? Cuidado, Nacho. Aléjate, Nacho. No, no, va a ir bien. Cuidado. A ver si te va a pegar en la cabeza, Nacho, que te dejo tonto, ¿eh? Vamos a ver. Un útil. Momentos de gran emoción en la vida moderna probando la gran matraca. Cuidado, Nacho, que te pega, ¿eh? Dale. Dale un poco más fuerte. A ver si por inercia… Ahí, ahí, ahí. Hostia, que pierde el pie. Pero es que estás sonando tú. Me ha sonado la espalda. Escuchan las rodillas de David. Lo intento otra vez. Tercer intento. Vamos, vamos. Ahí, 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 quito. Pero esto suena, esto suena como un demonio, ¿eh? Vale, cuando no puedas más avisas. O de modo colaborativo también. Ahí está, lo sigo intentando, David, solo. Dale. Una vuelta entera, bravo. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Y el presentador de moda en España a punto de fallecer. Estás bien, estás bien. Te estaba sonando la espalda. Te ha sonado la clavícula, ¿eh? Vamos. Hostia, lo intentamos. Ahí. Uf. Pero pesa tanto, ¿en serio? Pero es que… ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Vale. Uf, vaya esfuerzo, ¿eh? Pero es que… Pero tú es como has vivido. ¿Ha vivido que…? Ya te digo, que tuve que… Cuando grabamos el vídeo de esto… Cuidado, cuida, 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 cuida. No, pero sin esto no, Nacho. El casco, el casco, el casco, el casco. De verdad, primero el casco. El casco, el casco. Cuidao, ¿eh? Intenta… Ojo que Nacho lo intenta. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidao, cuidao, cuidao. Es que te lleva, te lleva. La matraca que te guía. Espera, espera. La matraca que te… Es que la matraca que te lleva. Te desvía. Tú conduces, ella te guía, ¿eh? Vemos a un hombre ahora mismo… Te marca el camino, ¿eh? Claro, claro. A ver, por… No, 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 no. Pero es que… Ahí está, ahí está. Segunda vuelta. Tercera vuelta. Cuarta vuelta. Quinta vuelta. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, esto lo… Podéis hacer una adaptación para procesiones de Semana Santa porque… Claro. Pero he visto que retumba, que hace eco con los edificios de enfrente, ¿eh? Pues esto es una penitencia, tío. A ver, lo que pasa es que esto hay que conseguir porque… Con un poco de técnica, pero para que vaya toda hostia, que es cuando hace ruido de verdad, hay que conseguir darle muy rápido. Frank, ¿qué más propuestas hay? Primero, podemos probar el modo colaborativo. Claro, es que esto… Vamos, venga, vamos. ¿Modo colaborativo cómo sería? El modo colaborativo de la amistad. Efectivamente. Es que es bonito que la carraca no sea… La megamatraca no sea un elemento individualista. Claro. Sino que requiera… With a little help from my friends. Exacto. Entonces, uno se pone de rodillas cogiendo la matraca en el suelo. Vale. Con el mástil. Me pido eso. Venga, vale. Pues no te creas que es fácil, ¿eh? Bueno, pero… Pero bueno, ponte. Vale. O sea, la ponemos de pie, ¿no? Toma. ¿Tú lo cogerías tú, entonces? A ver. Vale. Con una rodilla al suelo. Cinco rodillas. Te aconsejo primero que te pongas el castro. Coge… Vale. Y luego, que te lo pegue al cuerpo, porque si no se te va a ir. Claro, acércate al cuerpo, acércate. Muchas veces me preguntan en Hacienda a qué me dedico. Acércate, acércate, pégate ahí. Esto, en qué casilla va de… Entonces… Tiene que… Esto creo que tienes que sentirlo en el pecho, ¿eh? O sea, pégatelo al pecho, sí. Ahí, ahí. Ah, eso es, eso es. Ahí. Y entonces, otro que empiece a dar vueltas… Pero tengo que sentirlo en el pecho, ¿no? Sí. Deja el micro con cable. Coge… Perdón, cambiar de… Cógete tú este. ¿Y ahora qué? Espérate. Un segundo, B. Se va a dar con el cable. Vale. Y ahora, pues, otro que coja el cuerpo de la matraca… Ah, vale, vale. Ya veo, ya. Y girar así. Sí. Para el otro lado. Pero podría pusirlo. Para el otro lado. Para el otro lado sube más. Vale. ¿Lo tienes, Héctor? Lo tengo. Y lo cogemos ahí. Y corremos tú y yo. Vale. Eso es. Va. Una, dos… Y tres. Madre mía. ¿Cómo suena esto, macho? Una puta tortura. Esto es una tortura, ¿eh? Hemos hecho un tío vivo, ¿eh? Parecía que íbamos a arar, ¿eh? Héctor, ¿quieres probar tú el modo individual también? Venga, venga. Tenemos que quedar más veces. No, no, digo tú. Manejarla tú. No, no, no. No. El individual no quiere. Quizás alguien del equipo. Pero espera. Vale, a ver. ¿Quieres ponerte a Alex tú en medio y lo movemos entre los tres? Eso está guay, sí. Gracias, Alex. Uf. Vale. Te pongo el campo, ¿eh? Sí. Uf. Va, ¿eh? Se ha puesto al espinacho. Empujar aquí. Eso es. Eso es. Pégate, pégate aquí para afuera. Alex, sujétalo fuerte para que no deslice. No te sudan las manos, ¿no? Vale. Una. Dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se ha soltado un tornillo. ¿Qué? Que se ha soltado un tornillo. ¿Qué? Se ha soltado un tornillo. ¿Qué ha pasado? He visto un tornillo que se ha salido. Se ha salido algo, sí. Hostia. ¿De dónde puede ser? No sé de… ni idea. Bueno, pero seguro que se… es que suena mucho, ¿eh? Es que esto… Vale. Pero tendréis tornillos de emergencia, ¿no? Eh… O sea, que estará… Sí, no, a ver, que no pasa nada. De aquí, de aquí. No, no, de aquí no es, de aquí no es. Vale. No, eso era para… Bueno, está bien, estará bien. Está bien, sí. Esto es como los cables del cohete, malo será que pase algo. No, está segura, de todas formas. Está segura. Hacemos la prueba… ¿La cogemos los tres por el palo? La prueba de Bagdad. Eso es. Vale. Segundo, perdón. En estos momentos, Fran, va por la llave inglesa. Va a quitar el palo. Esta es ya la que más ruido hace, claro. ¿Y ahora qué le vas a poner? Pues le vamos a poner una manivela para que manualmente… Estoy cansado, eh, perdón. Hombre, claro. Ya te digo, a mí me ha pillado la grabación en medio de una mudanza y… Y bueno. Contento con tu vida, ¿verdad, Fran? Sí, sí, tengo ahora con el fisio durante tres meses. Qué suerte, Fran. Fran está desconectando el palo. Ferrayas y movidas, tus ferrayas, tus movidas. Ferrayas y movidas. Vale, le conecta una especie de manivela, la que tenía ayer. No, una especie… una manivela. Una manivela. Lo que es una manivela, ¿no? Concretando, pues… Ahora si aguanta esto, si lo puedo aguantar, bueno, dale vosotros. A ver. Ah, ¿en este sentido? Eh, da igual, pero… O sea, que esto permite ya toda tralla, ¿no? Esto ya a lo que tú puedas. Nacho, sujeta tú también que esté esto firme. Perdemos el claim al cebolleo. Hacia allá, en sentido agujas de reloj. Dale. Hostia. Rápido. Espera, espera, que voy a utilizar… Parece más fácil, ¿eh? Voy, voy, voy. Dale. Hay que hacerlo. Cuidado bien. ¿Está bien sujeto? ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bravo! Han salido, han salido serrín, ¿eh? No, ya han levantado, había una bandada de pájaros que era mi abuelo, ¿eh? Esto en el taller es lo que… Una de las… Madre mía, cómo suena esto. Están pitando, están pitando los coches de la Gran Vía. Hombre, claro, pues se habrá roto algo en un cristal. ¿Koke, qué tal entraba el sonido? Mira, mira, Koke, cómo está, que le ha petado un tío. Madre mía, cómo suena esto, ¿eh? Hostia. Mira, claro, claro, se ha estillado aquí un poquito. Estamos a un taladro de columna y no te imaginas. Como un taladro… Ah, claro, se puede añadir un taladro y entonces ya va toda a traya. Entonces ya se te va… Claro. ¿Y puedes traer el taladro? No, claro, ahora ya… ¿Táete el taladro un día? No, pues cuando queráis lo traemos. Pues, impresionante, ¿eh? ¿Le ponemos el palo y lo cogemos entre los tres? Podríamos hacer… Yo creo que se puede, ¿eh? Sí, pues no. A ver. O no, ¿eh? O sea… A ver. ¿Lo intentamos? Tenemos la opción también de hacerlo indoor. Hombre, podríamos probar cómo suena en el casetón de máquinas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto es como la gente que tiene un deportivo y cuando entran los túneles le pisa, ¿para que suene? Claro. Para fliparse. ¿Ponle el palo? Ponle el palo y lo metemos… Eh, Alex, ¿está abierto el casetón? No, pero entonces ponle el palo allí mejor, ¿o no? Ponle el palo dentro, sí. Venga, sí. Vale, lo llevamos. Joder, macho. Si esto no es la radio. Unos señores con una matraca en un casetón. Estamos explorando el sonido. Toca primero la puerta que igual estáis ahí. Así ya les lo hemos dicho antes que le hemos propuesto a subir, pero no ha podido. ¿Vale? Estamos entrando al casetón de máquinas. Aquí va a sonar esto. Esto va a ser la puta locura. ¡Madre de Dios! Vale. Estamos en el casetón de máquinas. El mítico casetón de máquinas de la cadena. Ahora lo probamos aquí y luego deberíamos hacer un último matraqueo dedicado a España. Y aquí, por altura, ¿cómo lo veis? Aquí, a este lado, a este lado. Aquí se puede, aquí se puede. Vale. Vamos a montar el palo. Montamos el palo primero. Pon el palo. Aquí entre los tres, ¿eh? Lo cogemos, qué sé yo. Entre los tres va a ser jodido, ¿eh? Sí. En altura. Otro más abajo, otro más arriba. En altura, digo. Ahora lo probamos. Este, Fran está apretando las tuercas del palo. Ah, el casco, es verdad. Aquí va a sonar, ¿eh? Gracias, coque. Voy a coger mientras el... Voy a coger el portaestandarte, ¿eh? Uf. Está ahí fuera. Uf. Agua. Le vamos a haber cogido agua. Claro. Fran sigue apretando las tuercas que conectan el mástil principal con la movida de... Siempre llevas, ¿no? O sea, lleva ingresas. Sí, bueno. Hay que nunca sabes al final. Sí. Con mucho que le... Vas en el ave, se jode algo. Vale. Ahí está Fran apretando... Tiene que haber hecho lo del cohete. Esto es muy importante porque, claro, si queda suelto esto... Héctor, estás sudando, ¿eh? Estoy aquí, vamos. Es que, claro... Se nos salve a subir agua y... Hay que apretarlo bien, ¿eh? Esto aquí es... Es claro. Claro, es que si falla esto... Aprétalo bien, Fran, por favor, ¿eh? Si falla esto, son dos cables fallando. Claro, exactamente. A ver, yo creo que podemos probar primero de pie. Solo que yo me pongo el portaestandarte y vosotros me abrazáis. O sea, porque... Nosotros te aplaudimos. En realidad quiere un abrazo. Claro. Quiero decir, porque lo que necesitamos es, claro, un... En el medio que haya peso. Sí. Vale. Yo lo sigo pensando que a lo mejor arriba va a tocar. Vamos a probar. No, perdón. No. A ver, sujeta me a pedirle un ahí. Vamos a ver, porque David va a intentar... Cogerlo de rodillas. Cogerlo de rodillas. A ver, es que de rodillas se hace menos. Vale, de rodillas. Ferro de rodillas. Atención. Está... Está... Cuidado con la viva. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahora, ahora, ahora. Vale. Vale. ¡Atención! A ver, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. El casco, sí, el casco. ¿Puede? Perfecto. ¿Puede? Ya, ya, ya. Aquí no da en ningún sitio, ¿no? En la pareja. A ver. Cuidado, Nacho. Aquí no da en ningún sitio. Aquí se puede. Ahí viene, ahí viene. Vale. Vale. ¿Qué quieres, que te sujetemos o qué? Claro, yo creo que tenemos que estar los tres más unidos que nunca. Ahí. ¿Y tú qué vas a girar? Cuidado con el cable, ¿eh? Sí. ¿Qué vas para allá? Va. Agacha. Vale. Vale. Posición. Ahí estamos, ¿no? Vale. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Bravo! ¡Hostia! Conseguido, ¿eh? Se puede entre tres, ¿eh? Equipo. Muy bien. Gracias, Fran. La matraca une. La matraca afianza tu amistad. Ha sonado bien, ha entrado, ¿se ha oído? Solo, solo no puedes. Con amigos. Con amigos, sí. ¿Cuánto llevamos de programa, Alex? Esa es la lección. ¿Cuánto? Veinticuatro. ¡Uf! Pero si nos hemos dejado, ¿cuánto quedan? ¿Dos minutos? Sí, nos hemos vaciado. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No, estos dos minutos para promocionar el canal, yo que sé. Didi, cuéntate cosas de Ferrayas y Movidas. Ferrayas y Movidas. Estamos con su responsable ingeniero, Fran. Adelante, Fran. Perdón, Fran. Tus movidas. Lo que podemos hacer es poner esto al principio, lo que diga ahora Fran, lo metemos entre medias para llenar tiempo, dos minutos y que el programa acabe con la matraca gigante. Todavía es un asunto. Que haga Fran la promoción y acabas tú así. Claro, cuando acabe su promoción, se te ve a ti. Bueno, pues eso, que somos un canal de YouTube que hacemos este tipo de tonterías. Yo que sé, como hemos dicho en el programa anterior, un lanzallamas, hemos hecho un longboard con una tabla de planchar, hemos hecho un montón de imbecilidades y, por supuesto, el partnership con la vida moderna. Estamos totalmente de acuerdo y a tope. ¡Má tranquila, Nacho! Gracias, Ferrayas y Movidas. Me habéis devuelto la ilusión en vivir. Cadena Ser, la radio. El ruido. El ruido, eso es. Cadena Ser, el ruido. Gracias, eh.